¡Vámonos! 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 Yo sufrí por tu amor Y yo lloré por tu amor En mi trabajo pienso en ti En mi corazón tú Tus madres no me quieren Tus hermanos no me quieren Y siempre soy un pobre Y por eso me depresan ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tu familia sin el desa Que te busque en tu amor Dicen que hay en la ciudad En tu clase así de un desastre Tu familia sin el desa Que te busque en tu amor Dicen que hay en la ciudad En tu clase ahora yo mejor ¡Vámonos! 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 Orriba, 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 Orriba. Tu familia siempre rechazada, contemos con tu amor, dicen que no sirven tu clase, así me desprecian. Tu familia se te repara con esta deuda Dice que yo no soy de tu plaza, ahora yo me voy Uno, y dos Cintura, cintura, cintura Uno, y dos No te sale a la pareja, no sale de verdad A un río Uno, y dos La tera Uno, y dos Y la mano sale Uno, y dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!